bueno y después de este hermoso recorrido ya vimos pues que es un lugar muy exequible para caminar para conocer y para estar cerca la naturaleza estos recorridos toca hacerlos y preguntarle a los expertos estamos con rafael que hoy nos va a enseñar un poco cómo es eso del tema del avistamiento que debo hacer y cómo reconocer diferentes tipos de aves bueno muy buenas tardes en mi nombre es rafael como guía experto en avistamiento de aves aquí en billeta actualmente tenemos una reserva de observación dedicada precisamente la observación de aves y mariposas llamada y mapanela birds una reserva que queda en el kilómetro 2 vía útica la cual pues cuenta con una serie de senderos entre ellos bosques secundarios y prístinos que le permite precisamente la gente poder hacer el avistamiento como tal el avistamiento de aves es una hoy por hoy un pasatiempo más que un hobby un hobby es algo que te llama mucho la atención pero un pasatiempo ya se vuelve algo que quieres sí o sí realizar y hoy por hoy es un pasatiempo absolutamente de todas las personas que demuestran siempre cierto interés por el medio ambiente y como tal por la naturaleza en este avistamiento lo que uno hace es observar las aves las cuales se encuentran en diferentes estratos de vegetación diferentes estratos a nivel del suelo diferentes estratos a nivel del cielo porque hay a veces que están un poco más abajo un poco más arriba dependiendo donde estemos de la observación desde las golondrinas y los vencejos que están mucho más arriba en la parte alta del cielo como precisamente arañeros y hormigueros que están a nivel del suelo como tal bueno y yo que soy nivel novata que me puedes decir o sea yo quiero conocer un poco de que aves voy a encontrar aquí como empiezo a diferenciarlas porque pues todas vuelan pero ahí me perdí a ustedes que son los duros pues en el tema explíquenme un poco aquí en esta zona de billeta que puedo encontrar y más en este lugar pues que estamos en este momento ubicado ok vamos de lo macro a lo micro colombia es el país de las aves actualmente cuenta con más de mil novecientos setenta y ocho registros confirmados los cuales lo hacen el primer país en el mundo de observación de aves a nivel de cundinamarca departamental ocupamos hoy por hoy el sexto puesto en todo colombia dentro de los treinta y dos departamentos y billeta no es la excepción dentro de los ciento dieciséis municipios que dan la comarca del cóndor somos el número uno hoy por hoy desde el último y más reciente global big day que es el día oficial de las aves a nivel mundial en el cual billeta encabezó con más de 116 observaciones diferentes durante un periodo de 24 horas hoy por hoy billeta cuenta con un inventario de más de 467 aves registradas lo cual lo hace una de las regiones más ricas en aves precisamente la región del cual iba y no solamente eso sino tiene diferentes senderos los cuales permite observar desde un bosque de niebla en la reserva de la esmeralda hasta la parte más baja como es el bosque seco tropical ubicado hacia la región del obrero y en esta una de las regiones más bajas que estamos en este momento a 700 metros sobre el nivel del mar mejor dicho si ve amigos por favor cada vez que ustedes vayan a hacer este tipo de recorridos recuerden que para conocer más de lo nuestro conocer realmente lo que se encuentra hay que ser la compañía de los que sí saben ellos nos explican absolutamente todo y nos permiten realmente tener ese conocimiento grande macro de lo que es esta región de lo que es el municipio y en este caso lo que es billeta no sólo es un municipio lleno de dulzura lleno de sabor sino que nos brinda unos paisajes y unos avistamientos espectaculares vamos a hacer unas pruebitas tú me dices que debo hacer ya vengo súper equipada para este avistamiento y bueno empecemos a buscar aves lo primero que hay que hacer es tener y lo principal es tener las ganas eso es todo para poder observar aves hay que te dé las ganas y luego comenzamos ya con una serie de implementos que nos van a facilitar uno de ellos es precisamente los binoculares como los que tienes en tu mano y la idea es que a través precisamente de los prismáticos que tenemos en la mano vamos a poder aperturar o cerrar de acuerdo al nivel de los ojos hay personas que lo tienen un poquito más abierto el tabico más cerrado estamos aquí para otro lado con esta bolita que tienes la vas a girar totalmente a la derecha y ello te va a hacer precisamente que se llame punto cero donde tú ya vas a ubicar los binoculares en tus ojos y vas a comenzar a buscar la visita por lo general nosotros en este ejercicio lo que hacemos es mirar un movimiento de una rama un vuelo o en su defecto y la ve directamente una vez hacemos este avistamiento indicamos a través precisamente de como si el árbol fuera un reloj de decirte por ejemplo el centro del árbol es el 12 en las 12 en punto y comenzamos a ubicar como el reloj 1 2 3 11 10 9 6 en lo cual yo te voy a decir por ejemplo mira a las 2 de la tarde tenemos en este momento un hilófilus flavipes un verderón del bosque lo cual nos va a permitir precisamente ver una vez muy interesante que en estos momentos podríamos mostrarla a través precisamente de cámara o nos apoyamos de algo que se llaman las guías de campo las guías de campo nos permiten precisamente poder llegar a decir si es el ave o no y adicional a ello nos permite conocer un poco más de la bifauna colombiana en este caso digamos lo ubicamos por el índice ubicamos por ejemplo acá el nombre científico aunque estas guías hoy por hoy vienen con nombres en inglés y nombres en español lo ubicamos por h hilófilus flavipes cierto y aquí lo que hacemos es que nos vamos directamente hasta donde tenemos cierto hilófilus 335 buscamos como tal la laminilla y vamos a encontrar que tenemos nuestro hilófilus flavipes acá verderón rastrojero cierto de le muestro las características el nombre en español en inglés científico el tamaño alguna descripción en general y su distribución la especie que tenemos en mención es una especie que es casi endémica cierto de colombia y adicional a ello le muestra el rango antitudinal donde se encuentra es por debajo de los 1.600 metros que podemos de pronto hacer una tomita ello nos va a permitir precisamente la guía podernos guiar en campo y poder precisamente observar las aves las cuales tenemos acá en nuestro territorio el abecita que estamos mirando acá se llama tannophilus multistratus es un hormiguero propio de la región del magdalena en este momento estamos mirando un machito la hembra es barrada igual pero tiene un café en la parte de arriba de las alas y de la cabeza el tannophilus multistratus es una ave casi endémica la mayor cantidad de población se encuentra aquí en colombia y solamente comparte con venezuela en la región hacia la parte alta del perijá el tannophilus multistratus es uno de los hormigueros más carismáticos los cuales tiene colombia realmente es bastante pedido en fotografía tiene una característica y es que su pico tiene un gancho en la parte delantera el cual les sirve para rascar las hojas algunas cortezas y se alimenta principalmente insectos los cuales componen más del 95% de su dieta en este caso las bataras se les dicen así tal cual batara carcajada porque su canto es como una carcajada una risotada tal como lo vemos allí tiene también una característica muy especial y es que es una besita que hace nidos masas de nido con palitos los cuales hacen que precisamente sea su refugio y tienden a estar reciclando nidos o sea en este caso cuando tiene su primera postura luego tiene otra postura ellos se acuerdan en donde se encuentra el nido más cercano y lo que hace es que recicla esos palitos y transforma como tal su nido para sus próximos bebés una característica de esta ave también es que tienen varios primos dentro de la familia de los Tannophilus aquí en Villeta tenemos Tannophilus doliatus Tannophilus atrinuca muy parecidos pero que los diferencian algunos rasgos físicos tales como una cresta o un color más tenue en este caso pues les quería presentar esta vesita que pertenece a esta región del Gualibá y en nuestra billeta aquí tenemos una vez que la cual se llama Tannophilus ignobilis nombre científico nombre común mirla del barro es una especie bastante importante ya que ellas son constructoras lo que hace es que construyen nidos no sé si de pronto lo hemos visto en el campo donde a través de los guardapolvos de los rascacielos y demás los cuales están en las casas propiamente construyen nidos en barro ella la responsable directa ya que al ser constructores permiten que otras aves después de que ellas hayan utilizado ese nido puedan depositar nuevos nidos por decirlo así en la base que ellos dejaron y son realmente aves importantes para los ecosistemas también son importantes porque ayudan al control de plagas tales como mosquitos, moscas, gusanos entre otras especies cabe resaltar que hay una característica muy especial de esta familia y es que existen aves migratorias propias de ellas mismas alrededor de unas seis especies de los famosos mirlas que vienen desde la parte más norte del continente y eligen a Colombia como un país tropical en su estadía a través precisamente de la estación climática la cual ahorita empieza que es invierno es una ave que también ayuda precisamente a regular ecosistemas ya que ellas cuando ven la posibilidad se alimentan también de huevos de otras especies las cuales propiamente se encuentran dentro de su dieta bueno nos encontramos aquí en la iglesia del parque principal La Molienda esta iglesia está consagrada a San Miguel Arcángel aquí permanecen los restos del expresidente Manuel Antonio San Clemente que llega aquí huyendo de la guerra de los mil días los restos obviamente están aquí en la iglesia de San Miguel Arcángel nos encontramos en el corazón de Villeta el parque principal La Molienda el cual está dedicado al producto insignia de Villeta la panela y a todos aquellos campesinos y labriegos que intervienen en su elaboración este parque fue llamado así desde el 15 de diciembre de 1999 aunque antes de esta fecha se llamaba el parque Ricardo Inestrosa Daza pero fue cambiado para dar un mayor identidad al municipio este hermoso parque posee varios monumentos como lo son el monumento a la familia campesina el cual está compuesto por cinco piezas que enseñan la evolución que ha tenido las herramientas para la elaboración de la panela esta obra fue elaborada por el artista villetano Hernando Barahona el monumento a los trapiches paneleros el cual evocan las moliendas y los procesos de producción panelera el parque es muy representativo en la familia villetana y en los turistas ya que es el entorno perfecto para los encuentros ¡Gracias por ver! CC por Antarctica Films Argentina